¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, de hora al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Pero si hiciste en mi vida el sol y el color Quise ser mío todos tus textos, tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Si no te debo, te causa daño Te he querido llorar de mi mente y mi corazón Mas te encuentro placa de las cosas que hablas de amor Te quiero tanto, aunque sin quererlo Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Agua, marina Quisiera tener mi amor, para poder te olvidar Quisiera despertar Quisiera despertar de este sueño, para no acordarte más Quisiera tener mi amor, para poder te olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no acordarte más Ay amor, que aún te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que aún te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte No sé por qué, hoy me acordé de ti, cuando se puso sombría la mañana ¿Qué está pasando tan dentro de mí? Son varias veces que tu recuerdo me atrapa ¿Será que estoy amándote y hasta ahora me doy cuenta? ¿Será que estoy queriéndote con todas mis fuerzas? ¿Será que estoy amándote y hasta ahora me doy cuenta? ¿Será que estoy queriéndote con todas mis fuerzas? ¿Será que estoy amándote y hasta ahora me doy cuenta?